En contra de Tatiana Suárez, la primera en caminar rumbo a la báscula es Tatiana Suárez. 115 libras, 52 kilos, 300 gramos para Tatiana Suárez. Ahora démosle la bienvenida a la mexicana, Alexa Grasso. 115 libras, 52 kilos, 300 gramos para Alexa Grasso. Demos un fuerte aplauso a la pelea costelar del día de mañana. Bueno amigos de Chile, antes de ir a la pelea principal, el día de mañana conozcamos...